A ver, a ver, a ver, tranquilo Margarita Margarita Agarrenlo Agarrenlo, querratero No, no, no No le corten la cola Es que vea, si está bien Nada más póngale un pasador Aaaaa Graba, graba Aaaaa aah espérate se la voy a cortar aah aah ya se la cortano noonnonn ya te ves mas guapo sí cámara licenciado sí yo voy a reclamar esto ¡Hola, León Matías! ¡Perdiste más a la contracabellera! Hacés como que no el licenciado después de esta sesión...